El importante, importante, un porcentaje en mi vida y como el 80, una barbaridad ¿Te imaginas con hijos? Si, si, pero donde están los chicos ¿Tienes ganas de ser padre? Si, si ¿Si? Si, bueno que tengo ganas Ahora cuando paren, estamos realizados por la pantalla de Fox Sports Uno de los... Estoy emocionado porque le quiero dar la feliz navidad para toda la... ...dárselo entonces Y ustedes, para no irse así como si nada Nos vamos a despedir con un muy buen video Love Today, es de Mika Este cantante...